Buenas, 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 aquí de PSVita Reviewer, una vez más seguimos con Call of Duty Black Ops de Classified y estamos ahora mismo en dificultad de esto... curtido, ¿vale? Tengo un curtido porque, no sé, voy a intentar ir esto gradualmente, ¿no? Para esto, para ver si así de manera gradual me voy acostumbrando un poquito más y nada, pues eso, que estoy aquí aprendiendo a jugar Call of Duty con vosotros, en directo A ver, que se acaba el vídeo ya, ahí estamos Vamos a ver En fin, lo dicho, estamos ahora mismo en dificultad curtido Curtido, después del fracaso de veterano Voy a intentar ponerlos en orden, espero que no se me olvide A ver si os voy a poner uno antes que el otro y os vas a decir ¿Qué fracaso en veterano? ¿Qué me estás hablando? Pero no, intentaré ponerlo en orden Después del fracaso en veterano, vamos a ver qué tal se nos da Este... en esta dificultad, a ver si es que realmente soy manco O es que es complicadillo, que tienes que ser el puto amo para sacarte las cosas en orden Mmm, fama, voy a coger el fama, sé que luego después me quedo sin balas, pero bueno, está bien Vamos a ver, hay mucho brillo, ¿no? parece Mucho reflejo, me cago en la puta Bueno, espero que lo podáis ver más o menos Bueno, aquí esto ya nos lo conocemos Tiro aquí, tiro allí, tiro aquí y tiro al chino este Ah, ventilado Me está preocupando lo del brillo Voy a cerrar un poquito más Vale, voy a poner esto en manual Un momentito, por favor Paciencia Bueno, ahí más o menos, no puede valer Puede valer Vamos a ir cerrando un poquito más, a ver si ganamos un poquito el brillo Bueno, aquí tenemos al de siempre Y ahora me voy a quedar aquí No voy a salir, no voy a hacer el animal Vamos a ver si podemos explotar el coche No, no va a ser posible explotarlo Bueno, tiros por aquí, tiros por allá Ese tío no se muere ni de coña Y a explotar el coche, a tomar por culo Vale, pues ahí tenemos a uno Tenemos al segundo Sabemos que va a venir uno en principio Ahí lo tenemos Y casi me mata Hasta que le he matado, no me jodas En fin Vamos a curarnos un poquito ¿Qué haríais aquí? ¿Tiraríais granada? ¿No tiraríais granada? ¿Saldríais? ¿No saldríais? ¿Explotaríais el coche como estoy haciendo yo ahora mismo? ¡Uuuh, shit! ¡No jodas! Había un negro ahí ¡Qué cabrón! O sea, un negro y un chino Aquí no son negros, son chinos ¡Ay, madre mía! ¡Ay, va, 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 va! Un saludo para todos los argentinos Ahora que he dicho negro me he acordado Siempre están con el negro, negro, negro Dice ese negro, ese negro, cabrón Un saludo para toda la gente que me ve desde Argentina ¡Se me un pete! Un saludo para el bananero también Super fan del bananero Desde aquí, desde España Bueno, de momento no hay nadie por aquí Un saludo para México también ¡Qué pedo con eso, cabrones! ¡Viva México! Aquí haciendo saludos internacionales Como tiene que ser Bueno, ahí ya han muerto unos cuantos Saludos internacionales Saludos para toda la gente que me sigue Desde otros países también De Chile, Perú, Panamá ¿De dónde más ya tengo? Que no me acuerdo ahora mismo Latinoamérica es el rollo Latinoamérica me apoya siempre Me apoya siempre Siempre está ahí Latinoamérica dándolo todo Me gusta a mí Tengo muchos amigos de Latinoamérica De hecho, mi mejor amigo actualmente es de Bolivia ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Bum! Mi mejor amigo es de Bolivia Vive aquí en España Desde hace ya bastante tiempo Y el tío es El tío es un tío Que eso no se ve en ningún sitio No se ve en ningún sitio Un tío así Es impresionante Un amigo de verdad Sí, señor Muy tranquilo Eso sí Como me gusta a mí La gente tranquila Sin nervios Porque yo soy muy nervioso Y estoy loquísimo Entonces cuando Cuando me tengo que juntar con alguien Necesito que esté más tranquilo que yo Porque si no Si no se acaba el mundo Pues sí Así es amigos La puta cámara otra vez Sí señor Pero bueno Ahí me he quedado Le he dado pausa rápido Y he dicho No, no puede ser No puede ser Lo que pasa es que no estaba muy atento Pero bueno Seguimos Ya sabéis lo del sensor de temperatura La cámara es que es así Es que no hay otra No lo puedo arreglar De ninguna manera Llevo un famas Con todas las balas Y llevo el galil Bien jodido Aquí dice que haga sprint Va a hacer sprint Su puta madre Porque yo sé que aquí Hay mucha gente Y aquí en la valla Muérete Que se me ha trabado la lengua y todo Aquí en la valla Principalmente está El desgraciado A veces Que más de una vez Me la ha liado Me la ha jugado El tío ¿Sabes? Entonces pues no No me apetecía morir Aún Soy demasiado joven Voy a esperar a curarme Porque me ha puesto Fino filipino Ah es que hay tres ahí Claro Bien Bien Eh Voy a tirarme una Una de humo tal vez Si yo creo que si Toma Me he quedado ciego yo también Que chulo Toma En fin Bueno Como podéis ver Soy malo de cojones Se confirma En fin Bueno A mi me gustaría ahora Cogerme Claro Un arma que lleven ellos ¿No? Para Para evitar Para evitar el rollo Y ahora me tengo que ir de aquí ¿No? Creo Si no me equivoco Porque se iba a explotar Y ahora me agacho Recargo Antes de nada Porque aquí Yo creo que había alguien también Ah si Aquí Aquí estaba fea la cosa Ay Dios mío Ahí tenemos uno En un balcón Teníamos a otro Es que no sé exactamente Donde estaba Ahí arriba Puede ser que esté Si ahí se ve fuego A descripción En fin Uy Bueno de momento Estoy llegando más lejos Como podéis ver Que en el modo veterano Porque en el modo veterano Me han matado al instante Realmente Y es de agradecer Porque Oh shit Porque si no No ibais a ver Un gameplay completo De ningún este Ni de coña Que como podéis ver Yo en veterano Me parece a mí Que en veterano Me parece a mí Que no va a haber Ni platino Ni hostias Va a haber De este juego A no ser que me echéis una mano Estoy abierto a A consejos Solo a consejos ¿Eh? No os penséis que En fin A ver Y aquí que plan había Aquí que plan había Señores Porque yo no me acuerdo Yo te pongo aquí Una bomba Y lo que tú quieras Te pongo Yo creo que aquí Acababa ya la misión ¿No? Bueno Si eso Pues me deja disparar Si quieres Sabes que tampoco Y ya está Y ya se ha acabado Pues muy bien Pues nada Pues le pueden dar Por culo a la cámara Por haberse parado Darle un like Por la cámara Que me ha jodido el gameplay Que lo podríamos haber hecho El tirón Pero Pero se ha jodido el rollo En fin Bueno pues nada Ya habéis visto Otro trocito de la campaña La primera misión Y si Me lo he pasado En la segunda dificultad Bien Eso se merece un like ¿No? Para mí esto es un esfuerzo enorme Esto es muy difícil para mí Os lo juro Os lo digo a corazón Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto ¿Qué os tengo que explicar? No os tengo que explicar nada En fin Bueno Like Favoritos Comentar Y suscribiros Si sois nuevos Necesito más feedback Necesito más comentarios vuestros Necesito más like Necesito que lo paséis A vuestros colegas Que estos vídeos Son para vosotros El otro día Me preguntaba Me preguntaba Un conocido Que por qué había hecho este canal Digo Pues porque yo tenía dudas De qué juegos comprarme Y digo Y no quiero que a la gente Le pase lo mismo Que me pasaba a mí Y por eso lo estoy haciendo Y necesito feedback Necesito saber que estáis ahí Y no solamente vistas Necesito comentarios también Que sea equivalente Que si hay mil visitas Que haya mil comentarios ahí De puta madre ¿Vale? En fin Nos vemos en el siguiente Chao chao Hasta luego